Bienvenida a la comunidad de Vexabemita a nuestra plataforma educativa. Para ingresar vamos a la barra de direcciones y pondremos allí www.plataforma.ievexabespinal.edu.co Una vez en la plataforma nos dirigimos hacia la zona de autenticación. Como nombre de usuario escribimos nuestro documento de identidad, lo mismo para contraseña. Hecho esto presionamos el botón azul que nos llevará al área personal del estudiante. Ya estando en el área personal, veremos en la parte superior toda la información relevante e importante de nuestra plataforma e institución. Encontrará un bloque con las clases que ha accedido recientemente, otro bloque con todas las clases en las cuales está inscrito. En el panel derecho encontrará un bloque de gamificación con la experiencia ganada en la plataforma educativa. Un bloque de calendario con las fechas y eventos importantes. Un bloque de tareas próximas a entregar. Últimos usuarios conectados a la plataforma. Y un bloque de insignias que otorga la plataforma. Ya al final, información de contacto con soporte y nuestras redes sociales para que nos sigas en Facebook, Instagram y YouTube. En la zona superior de usuario encontrarás un botón para abrir y cerrar los mensajes que los demás participantes te envían. Un botón luego de notificaciones para abrir y cerrar aquellas notificaciones que llegan de la plataforma educativa. Al presionar clic sobre tu nombre de usuario podrás visualizar el área personal, tu perfil de usuario, tu libro de calificaciones de todas las clases y nuevamente los mensajes que te han enviado. Ahora nos iremos a un botón muy importante. Presionaremos clic sobre el botón rojo con tres rayas. Este nos habilita y cierra nuestro panel de navegación, en el cual encontraremos las clases en las que estamos inscritos. Como por ejemplo, iremos a nuestra clase de preescolar. Para ocultar el panel de navegación, presionaremos nuevamente el botón rojo. Aquí entonces encontraremos nuestro curso de preescolar. En la zona inferior de nuestro curso, encontraremos nuevamente el panel de gamificación, con el puntaje que hemos estado obteniendo al visitar todas nuestras clases y desarrollar actividades. En el progreso de clases será un punto muy importante, porque allí deberá aparecer estos bloques azules en verde, mostrando nuestro progreso de clases. Si tienes inquietudes, puedes ingresar a nuestro menú Tienes dificultades y allí seleccionar el modo por el cual deseas que te ayudemos. Ya para salir, presionamos nuevamente sobre nuestro nombre de usuario y el botón salir. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.